Las más aventadas de satélite. Los bobos rancheros que me acabo de traer. ¿Sí? ¿De plano? Tengo hasta abajo de plato. Yo ya me estoy desfimando al sueño. Ya está modelando. Ya está modelando. Bueno. Vamos a buscar las canchas. ¿Qué van a jugar? ¿Dobles? A ver, chicas. Háganse tantito para adelante para que yo me ponga aquí. Para que quepamos todos. A ver, hija, acércate para acá. Habidos de Respuesta Deportiva. Estamos con mis compañeras de club del Casablanca Satélite. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Carolina Caballero. Elena Cruz. Adriana Arias. Hasta puso cara cuando dice compañeros. Dice, si ni platicamos en el club. Ah, sí. Sí platicamos. Sí platicamos. Una vez al año, pero no hace daño. ¿Cuándo vas? Cuando voy. Cuando nos saluda. A ver. Ah, ¿por qué? ¿Es que soy muy sangrón? No, soy distraído. Soy distraído. A ver, vinieron al Nacional a competir, al Reforma. Sí. A desayunar al Reforma. A desayunar al Reforma. Se desayuna rico, ¿verdad? A mí. Se desayuna rico. A ver, ¿cómo te fue a ti? Gané. Ganaste, en singles. En singles. ¿Cómo te fue a ti? No, yo juego hasta el viernes. ¿Verdad mañana? Y tú te venías enojada, mejor no preguntamos. Salúdame a tu papá, que me cae muy bien. Porque es bien. Bueno, a ver, ¿cómo va todo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ven tus contra quién jugaste? ¿Cómo peloteaste? ¿Te cayó bien la arcilla? ¿No te cayó bien la arcilla? ¿Cómo estuvo? Pues ahorita está todo tranquilo. Porque es el primer día. La verdad es que gané por default. Tampoco voy a echar mentiras, ¿verdad? Bueno, pero ganaste, ¿no? Gané. Estoy en la segunda ronda. Ella cumplió en venir. Exacto, yo cumplí. Oye, yo no sé cómo una persona paga 800 pesos por una inscripción. Exactamente. Y no viene a jugar. Sí, eso. Y fueron varias, como tres que no llegaron. ¿Qué fueron mis varos? ¿Son mil pesos? Sí. Y luego, bueno, es que el tráfico, ¿no? Aparte, ¿estuvo? Sí, creo que venían del DF y no alcanzaron a llegar. ¿Y sí llegaron o no han llegado? Bueno, ya no supe, la verdad. ¿Y qué pasaría si viniera y te dijera, por favor, vamos a jugar? No, pues no, ya. ¿Una cáscara en torneo o no? Amistoso, si quiere. Bueno. 15 minutos después, sí, pero ya. ¿Qué se vive aquí? A ver, platica. Por ejemplo, nosotros somos mexiquenses, que estamos en el Estado de México, que somos de aquí. Generalmente, nos cuesta mucho trabajo relacionarnos entre clubes. Pero, ¿cómo se vive este torneo? ¿Hay buena armonía? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, ya tenemos varios años viniendo. Y todas las chicas de aquí son lindas, muy conocidas. Y el ambiente está, está padre, está bonito. ¿Te encanta? Sí, la verdad, a mí sí. Sí, te encuentras a mil amigas, que has jugado en varios torneos. Sí, sí, aquí es la recepción de todos y de nadie. Sí. Pues muy bien, mira. A ver, este... ¿Contra quién vas, Carito? Mañana contra Lore Beltrán, una chica de aquí del Reforma. ¿Y cómo ves el duelo? ¿Sabroso? Buenísimo. Sí, sabroso. Yo veo que tú te preparas, te vi, estábamos corriendo, estábamos caminando en las caminadoras, tú estabas trotando. Sí, 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 tengo que entrenar. Te estaba viendo muy fit. ¿Y tú te estás preparando? Pues para jugar el doble sí. ¿Por qué el singles ya no? Ya no juego singles. ¿Cómo que ya no juegas singles? Por el momento. ¿Qué, te pasó algo? Sí, una lesión en mi espalda. ¿Y ya te enteraste por qué te dio la lesión? ¿Ya checaste? ¿No fue un mal movimiento? No, es genético. Genético. Siempre hay casos especiales. Y bueno, pues cada caso es una historia. Bueno, yo les deseo las mejor. Miren, para que se les den vida a todos los de satélite. Adiós. Adiós. Ven para acá. Adiós. ¿Me saludas a tu papá? Sí. ¿Sabes que se les quiere? Adiós.